Continuamos, amigos de Global IT. Mario, ¿cómo estás? Con el gusto de estar aquí, con toda nuestra audiencia y grandes novedades. Increíble, y nos encanta siempre tener esas compañías disruptivas que tratan de cambiar lo que parece que ya está establecido y no. Y tenemos una compañía mexicana, Germana, estamos hablando de Youknock. Una compañía que está haciendo, imagínate, lentes literalmente a la medida de tu rostro. Utilizan algoritmos, inteligencia artificial. Fantástico por el mexicano. Sustentables, y pues ya es mucho preámbulo. Tenemos obviamente aquí a Guillermo Chávez, su CEO de Youknock. ¿Cómo estás, Memo? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, abierto a responder todas las dudas que tengan. Pues de entrada, háblanos de cómo hacen o cómo pensaste de algo que es tradicional, que es hacer lentes, a pensar y ser como, ser diferente en el mercado, ser disruptivo y utilizar la tecnología disponible. Porque esto, si lo pensaste hace 10 años, no era posible. Hoy 2024 es posible y es la puerta para hacer cosas mayores, porque seguramente ustedes ya piensan en un robot tecnológico mucho más loco. Sí, a ver, te cuento rapidísimo. Youknock empezó en 2022, ¿no? Hoy es 2024 y estamos saliendo al mercado dos años después. Estos dos años han sido de puro desarrollo y de mucho market research. Entonces, ahí te va un poquito lo que descubrimos en estos dos años. Hay tres pain points grandísimos en la industria, no solo en México. Uno de ellos es muy enfocado en México, pero hay tres pain points grandes. El primero es, la gente que usa lentes 24-7, normalmente no se siente cómoda. El 70% de la gente no se siente cómoda o no quiere renovar sus lentes porque por fin encontraron algo diferente. Ese es el pain point más grande. ¿Por qué? Porque las industrias, porque las empresas tradicionales hacen uno o dos tamaños de los modelos que sacan. El segundo pain point es un tema de sustentabilidad. Fast fashion. Dos de cada tres frames se tiran a la basura. Y en el modelo de manufactura de los acetatos y de lo que hoy se usa, el 70% termina siendo basura también. Y el tercer pain point, que este es más enfocado a México, es salud visual. La salud visual se reguló apenas hace dos años, donde ahora sí un optometrista o un oftalmólogo te puede hacer un examen de la vista. Antes de eso no. Y obviamente el efecto que hay hacia la salud visual es infinito. Entonces esos son los tres pain points más grandes y lo quisimos atacar justo con tecnología. ¿Cómo le hacemos? Nosotros estamos desarrollando una aplicación donde te escaneas la cara, ¿no? Y en base al relieve de tu cara, podemos hacer, ya, identificar ciertos puntos de tu cara con algoritmos. Hacemos los armazones hechos a la media de tu cara. ¿Vale? Los puedes personalizar. Y después los mandamos a producir con otro tipo de tecnología que es impresión 3D. ¿Vale? La impresión 3D lo que hace es, puede, con la impresión 3D lo que puede hacer es personalizar entonces el armazón. Con este modelo de negocio estamos atacando estas tres problemáticas. Uno, el perfect fit, ¿no? Ya no se te caen, ya no me lastiman. Están hechos a tu vida. Son tuyos, son únicos, ¿no? El segundo es la parte sustentable, que en la impresión 3D se utiliza el 100% del polvo que utilizamos. Y si no se utiliza en esa manufactura, en ese proceso de manufactura, se utiliza en el siguiente. Y como lo nuestro es hecho a la medida, no tenemos inventarios. No tenemos que estar rotando inventarios, no tenemos que estar tirando. Y el tercero es, estamos creando una red de optometristas para que tú en tu aplicación, después de hacerte tu scan, puedas hacer un examen con un profesional. Optometristas o oftalmólogos. Y hay todo un modelo de negocio detrás con los oftalmólogos y optometristas, que también es un win-win, que podemos hablar de eso si hay tiempo. Y podemos seguir hablando, lo tienes bastante claro y no por eso no has, ya pasaste la primera ronda. Eso habla muchísimo de la confianza. Eso en primer lugar. Háblame, detrás de cámaras hablabas México, Alemania, Puebla. ¿Cómo juegan ellos en tu modelo? A ver, nosotros somos tres socios, ¿vale? Tres co-founders que nos conocemos desde los tres años. Eso es importante, somos amigos, nos llevamos muy bien y cada uno está en lo suyo. Mi CTO, Alejandro, lleva 12 años viviendo en Alemania y por eso está metido en Alemania tanto en este proceso. 12 años. Y él estuvo involucrado trabajando con la Estación Internacional Espacial, muy metido con temas de impresión 3D. Y ese es como su knowledge, aparte de programación, algoritmos, etc. Andrés, su hermano, que es mi CEO, él ha estado aquí en México todo el tiempo. Él es ingeniero industrial. Alex es ingeniero mecánico. Y yo soy financiero. Literal, mi background es financiero. Hice mi MBA hace poquito, lo terminé. Y yo estuve 12 años en Estados Unidos. Regresé hace dos meses justo para el launching de UNOC. ¿Qué hicimos durante la... y ayer le estaba contando un poquito a mí? El cómo se dieron las cosas fue cuestión de semanas. Yo por mi maestría tuve que viajar a Alemania, me vi con mi amigo de la infancia, me contó un poquito de su experiencia y con dos cervezas, literal. Y luego les mando las fotos. Así se hace lo de hoy. Aquí hay una oportunidad grandísima. Vamos a meternos. A los seis meses ya teníamos dos strategic partners. Al año ya habíamos levantado capital. Y hoy estamos saliendo al mercado. Que eso es súper importante, ¿no? Cuando hablamos en este momento de la hiper personalización, obviamente de los productos, hasta también de la experiencia que vas a tener. Porque hay que entender que esto lo haces literalmente ya sea en el showroom que tienen en la calle de Puebla, aquí en la Ciudad de México. Donde te escaneas con una tableta, lo haces en menos de tres minutos y ya tienes prácticamente un molde de tu rostro. Que eso va a funcionar para poder hacer tus lentes a la medida. Pero que esto al final del día también va más allá. Seguir utilizando la tecnología y en un futuro quizás, no sé en cuánto tiempo, para tener la posibilidad con esta tecnología y con esta innovación. Todo hacerlo desde tu casa. Tener la prescripción de la graduación de tus lentes. Tener prácticamente el molde de tu rostro. Y en menos de cinco minutos, pues pedir tus lentes. Y el reto en un futuro es de que no tarden 15 días que lleguen de Alemania, sino que la inversión sea en México para una fábrica, ¿no? 100%. O sea, el modelo de negocio ahorita, lo que descubrimos es, no podemos ir a 100% digital. Porque la gente tiene que confiar en nosotros, somos nuevos. Entonces decimos abrir una flagship store en la calle Puebla, Puebla 277, para que nos visiten. Y entonces con eso la gente puede ver la tecnología, puede ver los frames. Puede ver todo el proceso, ¿no? Esto es el first step. El segundo step viene en noviembre, diciembre. Donde entonces la gente va a poder hacer toda esta experiencia desde su casa. Bajas la aplicación, te das de alta. Y todo el proceso lo haces, es user friendly, obviamente. Y lo haces desde tu casa. Dos semanas después, hoy porque todo se produce en Alemania, por la tecnología, porque son maquinones y el expertise existe allá, dos semanas después te llegan a tu casa. De dos a tres semanas. Nuestro challenge y un poquito lo que nos emociona es, tenemos que llegar a cierto nivel, como cualquier negocio para que sea rentable, producir en México, ¿no? Y ya que llegamos ahí, que debe ser en un año y medio, poder hacer la primera planta, cuando menos en el centro del país, de manufactura aditiva e impresión 3D. Estamos hablando de tecnología y por eso estás aquí. Está fantástico, la verdad, te felicitamos. Quiero meterle un poquito de pimienta a la pregunta que te voy a hacer, porque son datos biométricos. Cuéntanos temas de ciberseguridad en esto, cómo están cubiertos, cómo tiene la garantía la audiencia, para que confíen y lo visiten. En sí, los datos biométricos no los tomamos. Lo único que hacemos es crear un avatar, ¿no? Y es en base a un relieve. Entonces, no es que yo sepa cómo está tu iris, ¿no? Y entonces, con eso puede abrir una contraseña. Es simplemente un relieve y lo que hacemos es, en base a ese relieve, me da un tamaño y con eso yo puedo hacer los lentes a la media. Todo esto, trabajamos con Amazon Web Services, ¿no? Está lo más seguro que hay. Más seguro. Una vez que se ha cerrado la producción, se eliminan los archivos, ¿vale? ¿Por qué? No por el tema de que tomamos datos. Al final, es el avatar de una persona, ¿no? Nos desajemos de él. Es problema y no es problema. Si alguien se quiere volver a hacer los lentes, tendrás que volverte a hacer el escaneo. Ahora, en la aplicación, en la aplicación en día, tu avatar puede vivir solo en tu celular. No viviría en nuestras redes, en nuestra infraestructura. Yo creo que eso es importantísimo. Claro, digo, ahí había esa duda, ¿no? Si al final del día tomabas como una iris, huellas digitales, whatever, eso no está sucediendo. Prácticamente es un molde de tu rostro y nada más está el tema de la confidencialidad, de dónde quedan esos datos. Ellos los toman, los desechan, lo cual no hay ninguna restricción con alguna ley de, obviamente, de resguardar data. Entonces, eso es súper importante. Lamentablemente, se nos termina el tiempo, pero es importante saber que este desarrollo también es de ustedes, el desarrollo tecnológico para poder tomar ese molde de las personas desde un dispositivo móvil. Es algo que están desarrollando. Tecnología mexicana. Quisiera decir que es más sangre mexicana la que está haciendo esto para, obviamente, en algún futuro, obviamente, que esto sea. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Es un equipo mexicano-alemán. Los developers que tenemos también son alemanes. La interacción es muy chistosa. De verdad, cuando tenemos nuestras pláticas de cómo hacer development, la cultura alemana nos ha ayudado muchísimo para tener ese perfect fit, para tener esa tecnología desarrollada a la perfección y la parte mexicana es para resolver problemas rápido. Es en conjunto. Tenemos un desarrollo en conjunto. La mayoría, y ya los detalles se los puede pasar, es de la compañía mexicana. Increíble. Quedaron muchas dudas por ahí. Por el momento está en la Ciudad de México. Pronto estará en más ciudades. Y, obviamente, la expansión de esta empresa de México-Germana, pues, al final del día, estará por todo el mundo. Esas son las metas seguramente que tienen. Exactamente. Los siguientes cinco años debemos estar cuando menos en todo el continente. Increíble. Y así será. Y tienes que venir a darles la noticia. Por supuesto. Pues, los espero en... ¿Pueden visitarnos? Sí, claro. Por favor, nos da... ¿Dónde podemos encontrar más información? www.unoc.com Y también, si quieren ir a visitar la Flagship Store en Puebla 277, en la Colonia Roma. Increíble, Guillermo. Te agradecemos mucho por que hayas estado aquí en Global IT. Y nosotros continuamos, Mario. Felicidades. ¿Dónde nos pueden encontrar? En Global IT, todas las plataformas digitales nos encuentran con novedades y las tendencias de la tecnología. Increíble. Continuamos. Continuamos. Continuamos.